Los geranios que cuidas en tu balcón, el agua que te refresca, la fiesta en tu barrio, las memorias y las tradiciones que se transmiten entre generaciones. Todo eso que es tan valioso en tu vida es tu tesoro, tu patrimonio. Porque el Quito que queremos es el Quito que hacemos. Vivamos nuestro patrimonio. Las calles de Quito.